La clave para que haya una calidad de periodismo y sean noticias completamente veraces. Cuando esa fuente de información sea totalmente fidedigna, ahí creo que tienes mucho que decir, Marta, estaríamos hablando de un periodismo de muchísima calidad. Si bien es cierto que el usuario no llegamos a percibir si realmente la fuente de información es 100% real o ficticia en algunos casos. Gracias por ver el video.